queridos hermanos que el señor les bendiga y que les conceda la alegría del encuentro con él y nos encontramos en él cada vez que oramos nos encontramos con él cada vez que le invocamos con fe cada vez que le atendemos en los pobres en aquellos que necesitan de nuestra ayuda allí está el señor es él quien nos dijo todo lo que hicieron con uno de ellos conmigo lo hicieron vamos a pedir al espíritu santo para que él nos ilumine y nos ayude a descubrir cómo tenemos que vivir en esta tierra qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la salvación y lo invocamos diciendo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra ven espíritu santo ven y concédenos la gracia de amar ven espíritu santo y danos la gracia de mantenernos con un espíritu de servicio donde quiera que estemos nuestros corazones estén dispuestos a amar estén dispuestos a sacrificarse por el bien de los demás espíritu santo tú sabes que te necesitamos ven a llenar los corazones de tus fieles con tu sagrada luz disipan las tinieblas ven espíritu santo para que podamos gozar de tu divino consuelo espíritu santo haz que resplandezca sobre nosotros la fuerza que viene de lo alto espíritu santo espíritu santo tú eres el inspirador de todos los santos tú eres la fortaleza de cada hombre de cada mujer tú quien nos aconseja tú quien nos infunde esa piedad ven espíritu santo infunden nosotros el santo temor de dios ven espíritu santo y danos el don de ciencia ven espíritu santo prometido y donado por el padre ven espíritu de gracia y de misericordia ven espíritu suave y benigno tú eres la salud y el gozo de nuestro corazón de nuestra vida ven espíritu de fe y de fervor ven espíritu de santificación ven espíritu de bondad y de benignidad porque tú eres la suma de todas las gracias ven espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tu don es espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que tú eres el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse danos tu gozo eterno espíritu santo amor del padre y del hijo inspirando siempre ven espíritu santo dame agudeza para entender dame capacidad para retener dame método y facultad para aprender dame sutileza para interpretar dame esa gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar espíritu santo asístenos en cada momento permanece entre nosotros presiden nuestras reuniones santifica nuestras alegrías endulza nuestros pesares ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría del entendimiento de la ciencia en las horas de confusión y de dudas asístenos con el don del consejo para no desmayar en la lucha y el trabajo concédenos tu fortaleza para que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad ven espíritu santo asístenos en todo momento con tus dones y tus gracias ven espíritu santo porque tú eres el amor que consuela a este pueblo que camina ven espíritu santo porque tú eres esa fuente viva de gracia esa llama eterna de amor verdadero ilumina con tu luz nuestros ojos que tu amor se derrame en nuestras almas que tu poder nos sostenga en la lucha ven espíritu santo ilumina con tu luz nuestros ojos que tu amor se derrame en nuestras almas sé la mano que venza en sus luchas el sendero que guíe los pasos hacia dios ven espíritu santo dios de infinita caridad y danos tu santo amor ven espíritu santo porque tú eres la fortaleza y la alegría de los que pergrinamos en esta tierra atienden los espíritu santo vivifica nos salva nos llena nos inflama nos con tu fuego con tu luz ilumina nos porque tú eres esa fuente viva te pedimos que nos asies ven espíritu santo ven y lava nuestros pecados fortalecenos con tu unción por tu consuelo confórtanos por tu gracia guíanos con tus ángeles protégenos siempre ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de maría tu amadísima esposa amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos hemos invocado al espíritu santo y él ha venido a nuestras vidas hoy auxiliémonos de maría para que seamos siempre dóciles al espíritu santo que está que habita en nosotros en esta semana es la semana de invocar al espíritu santo es la semana en la que la iglesia se prepara para vivir con tanta fe y esperanza la solemnidad de pentecostés es ese momento que se actualiza ese momento que se renueva la iglesia la venida del espíritu santo que lo hemos contemplado tantas veces cuando hemos rezado el santo rosario y ahora en esta semana les recomiendo que podamos invocar al espíritu santo para que él nos haga tener una vida diferente a años anteriores en los cuales hemos recibido en pentecostés pero hemos quizá vivido como si no hubiéramos recibido al espíritu santo en pentecostés estamos en este momento en el estudio del catecismo de la iglesia católica y ahora estamos en el estudio del credo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible hemos visto la creación de lo invisible la creación de los ángeles que son servidores de dios y la creación la creación ha sido destinada al hombre y ahora pues dios vamos a continuar con los numerales que nos hablan de la creación visible por el número 357 que comentábamos en el penúltimo programa por haber sido hecho a imagen de dios y el ser humano tiene la dignidad de persona así alguien nos pregunta y por qué el ser humano tiene dignidad de persona porque ha sido hecho a imagen de dios y por eso él nos dijo todo lo que hicieron con uno de ellos a mí me lo hicieron o sea que en cada persona está la presencia de dios en cada persona está la presencia de dios por eso no tenemos que hacerle daño no tenemos que hacer mal a a las personas porque son imágenes de dios tenemos que respetarlas el ser humano tiene la dignidad de persona por haber sido hecho a imagen de dios no es solamente algo sino alguien es capaz de conocerse de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas y es llamado por la gracia a una alianza con su creador y ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro puede dar en su lugar sólo el hombre puede dar esa respuesta de fe y de amor nadie puede dar esa respuesta de fe y de amor sólo usted sólo nosotros nosotros que somos persona la creación toda ha sido destinada al hombre porque la creación es un algo la creación visible pero nosotros los humanos somos un alguien somos una persona por haber sido hechos en el número 358 dios creó todo para el hombre cuando leí esta afirmación me quedé así como admirado como decimos boca abierta me quedé sorprendido dios creó todo para el hombre porque cuando uno contempla en la hermosura de la creación en la hermosura de la creación tantas cosas bonitas que hay en el mundo cuanta hermosura en el mundo y escuchar esta frase dios creó todo para el hombre que importante somos nosotros para dios y dice la dice el catecismo de la iglesia católica dios creó todo para el hombre pero el hombre fue creado para servir y amar a dios y para ofrecerle toda la creación la creación será ofrecida no en sí misma sino será ofrecida sólo por dios sólo por el hombre porque el hombre es el único capaz de amar y de servir cuál es pues el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración decía san juan crisóstomo lo que compartíamos hace unos días es el hombre grande y admirable figura viviente más precioso a los ojos de dios que la creación entera eso eres tú hermano que me oyes más precioso para los ojos de dios que la creación entera para él existe el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación para el hombre para nosotros dios ha creado el cielo dios ha creado el mar dios ha creado la tierra y la totalidad de la creación y dios le ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su hijo único por él así dice san juan crisóstomo y lo recoge como verdadero el catecismo de la iglesia católica porque dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha lo que celebramos este pasado domingo en la ascensión del señor jesús se sienta a su derecha como sumo y eterno sacerdote para interceder por cada uno de nosotros si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica la virgen santísima les guarde en su corazón inmaculado gracias por ver este vídeo